Hola, mi nombre es Martín Salinas. Yo estoy realizando un proyecto con botellas plásticas para volver a reutilizarlas porque son un gran gasto en el planeta porque muchas veces estas van a varar el mar y de hecho se dice que por 2050 va a haber más plástico que pese en el mar. Por lo que nosotros estamos instalando este proyecto para reutilizar botellas haciendo maceteros, regaderos para poder así reutilizarlo y darle más vida útil. Como en el colegio no hay ningún tipo de método como reciclaje, como algún contenedor para después mandarlo a reciclar, también nosotros estamos apoyando una aplicación que se trata de gente que está yendo a los lugares donde tienes como tus bolsas porque tú ingresas, te creas tu cuenta y ellos después tú cuando tengas tu bolsa lista con tus materiales reciclables y bien limpios, ellos van a buscar a tu casa haciendo clic y para poder organizar bien, ir a buscar tus materiales y llevarlo a un punto limpio.